Hola, te saluda el equipo de... ¡Viva Vida! El cáncer es una enfermedad que nos destruye. Apóyanos asistiendo. El Love Fest te espera este sábado 30 de enero a partir de las 4 de la tarde en la explanada del Mega Palenque para celebrar la vida y apoyar a nuestros hermanos colimnenses en la lucha contra el cáncer. Adquiere tu pulsera de acceso. ¡Póntela ya!